Andate no pretendas comprarme con tus besos No ves que yo me muero llorando por tu amor Mira que ni te siento, no ves como me río Andate que no quiero que me pidas perdón Que mucho mal me has hecho tal vez sin darte cuenta O porque fui muy bueno te burlaste de mí No llores que es muy tarde, no ves que estoy enfermo Y prefiero morirme a tener que sufrir No mojes tus pupilas que todo será inútil No ves que mi destino se derrumbó por ti Si cuando te di todo lo más que pude darte Me dejaste por otro burlándote de mí Tendrás toda tu vida que recordar tu infancia Tendrás toda tu vida que recordar mi amor Y yo no podré nunca borrar lo que me has hecho Por todo mi desprecio te tengo compasión Se apague para siempre mi corazón herido Se tornen mis pupilas sin lagrimear jamás Y en mi último suspiro tan solo una sonrisa Te han de dejar mis labios perdonando tu mal Que mucho mal me has hecho tal vez sin darte cuenta O porque fui muy bueno te burlaste de mí No llores que es muy tarde, no ves que estoy enfermo Y prefiero morirme a tener que sufrir No quiero morirme ate No me habious que mi amor Te hay心 4 Gracias.